¿Tú viniste a mí? ¿Y me dijiste que sentías que te violentaban en el astral? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Estás segura? Me parece que más. Desde hace 7 años tenés 70 almas contigo. Desde hace 2 años y 2 meses están muy activas. ¿A dónde fuiste hace 2 años y 2 meses aproximadamente? Fui a Oruro, a un cementerio. Porque fui con mi amiga que estaba escribiendo una tesis. Entonces, escúchame. Cuando escribes una tesis, te conectas con el inframundo de ese lugar. Y la conexión viene. Y cuando vayas a cualquier cementerio, ¿quién va a estar allí? Muchas almas, no todas las almas se elevan. Muchas quedan allí. Luego que fuiste ese cementerio, ¿qué pasó? Empecé a sentir cosas raras. Empecé a sentir cosas muy extrañas, señor. Exactamente. ¿Cómo qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 souls de la iglesia están con ti ahora. Son las que te violentan en el astral. Sí, porque siento que me soplan la noche y caminan. Sí, porque siento que me soplan la noche y caminan. I feel like they blow in my face at night. They touch me. 7. All men souls. What graveyard was that? ¿Qué, qué, qué cementerio era ese? Who? Who's? ¿El cementerio de quién? How old is the cemetery? ¿Qué antiguo era? Es una iglesia colonial. It's a church, a colonial church, that has... Bueno, entonces es de colonial, no, porque... Bueno, sí, colonial, sí. Okay. Y se llama justo dentro el cementerio de Sepultura. La comunidad de Sepultura. It's the community called Graveyards. A community called Graveyards in Oruro. And this is like 300 years ago or more. ¿Es de antes de los españoles o es a partir de los españoles? No, after the Spaniards. Ah, no, from before the Spaniards. De antes. Muchas almas hay en ese lugar. Muchas almas. Sí, señor. ¿Es un cementerio grande? En realidad es una iglesia. Sí. Es un cementerio. Sí, ¿y ese cementerio es grande? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, si no removemos estas almas, ella nunca podrá obtener felicidad. Sí, porque tengo un problema de quistes y mioma. Sí, porque tengo muchos problemas en mis ovos, en mi utero. Nunca he tenido un novio. ¿Nunca? ¿Tienes muchos novios, lo que pasa? ¿Tienes siete? ¿Cómo quiere que venga otro, si ya tienes siete? Siéntate en esa silla, por favor. No, 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 no. No, put a checks y donde hay. Bueno, entonces siéntate aquí al lado de ellas. Ven. Cut. ¡Gracias!